El alcalde electo Humberto de los Santos Bertrui señaló que cada año deberán pagarse entre 50 y 65 millones de pesos por empréstitos de tres administraciones atrás. El municipio de Centro dejará de erogar 200 millones de pesos para pagar las deudas que las administraciones de Jesús Ali y Floricel Medina le dejaron heredadas. Así lo afirmó este viernes el alcalde electo Humberto de los Santos Bertrui. En el marco de una reunión celebrada con el presidente de la próxima Junta de Coordinación Política, Rafael Abner Balboa Sánchez y diputados locales electos por los distritos en centro, el edil electo señaló que con bancos se contrajo en administraciones pasadas un empréstito por 500 millones de pesos. Ahora, dijo, de esa cantidad se tienen que pagar alrededor de 60 a 65 millones de pesos por año, recursos que no serán invertidos en obras públicas. El próximo mandatario municipal señaló que será la siguiente semana cuando presente su comisión de transición, en la que afirmó no habrá preferidos ni preferentes. De los Santos Bertrui señaló que durante su gestión las tres prioridades serán los servicios municipales, la obra pública y la política social.